¿Este agua? ¿Cómo se ha salido este agua por ahí? O sea, ¿por qué ha querido, no? En plan rebelde ¡Ella rebelde! Muy bien, pues ya estamos aquí Construyendo en Minecraft Un día más Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas Un día más a las construcciones de Minecraft Y hoy vamos a hacer una casa acristalada Por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Así que empezamos con algo sencillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y subimos para arriba En este caso vamos a subir unos cuantos No sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por ejemplo Sí, me gusta I like that, ahí está Estoy usando cuarzo, pero podéis usar nieve si queréis Podéis usar lo que queráis Si veis que sois demasiado pobretones No hay ningún problema, perfecto Y ahora por dentro le vamos a hacer otra Como compuerta, digamos, ahí y ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, más alta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahí está, ¿veis? Que sobresalga uno Que quede tal que así No sé, ahí está bonito Me gusta Estoy usando un poquito más de cuarzo Y otro tipo de materiales Porque me habéis dicho algunos Que me gusta demasiado usar La piedra y la madera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y dices Claro, estoy usando materiales Para que lo podáis construir en survival Pero que queréis cuarzo Yo os uso cuarzo A mí me da igual Yo estoy muy loco, eh Yo, vamos Me pongo aquí Pim, pam, pum, pim, pam, pum Y lo mismo te lo hago de piedra Que te lo hago de cuarzo, eh A mí el diseño me da igual Pero bueno En este caso lo podéis hacer de piedra Si no tenéis cuarzo Pero digo, también lo podéis hacer de nieve Que queda como un cuarzo un poco más cutre Pero es un cuarzo igual Vamos a ponerle esto aquí Vamos a ponerle esto acá Ahí está, perfecto ¿Veis? Pues ahí está Entonces es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Vale? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por 8 Son 6 por 8 Y 7 de altura ¿De acuerdo? Perfecto Vamos entonces ahora a colocar esto acá Ahí está Y vamos a colocar esto a... Acá Ahí está Una casa moderna acristalada para survival Let's go Ahora empezamos con la cristalería Espérate Esto aquí voy a completarlo Porque si no va a quedar raro Y no me gusta a mí que el cristal quede raro Ahí está Y aquí está Eso es Y ahora aquí en el frontal Es todo cristales Todo cristales Ahí Pam De hecho van a ser de cubo Porque si no aquí va a dar problemas Sí, de cubo Ahí Eso es Ahí Ahí Y ahí Perfecto Recordad dejar espacio para la puerta Que va aquí Perfecto Pum pum Y ya está Y ahora aquí Vamos a colocarle el suelo Que también va a ser con cuarzo Todo blanco Sin complicarnos demasiado La verdad Porque para qué complicarnos Si la vida ya es suficientemente complicada Ahí está Y ahí está ¿Veis? Sencillísimo Estoy haciendo una casa sencilla en esta ocasión Pero Vamos a ver ¿Quieres bajar? ¿Por qué no baja? Hola, Antonia ¿Te quieres quedar volando ahí como Peter Pan todo el día? ¿Peter Pan? ¿El Peter Pan del Minecraft? Ahí está Perfecto Lo tengo Genial Marvellous Maravilloso Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Tiramos con este cristal para atrás Pam, 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 pam Hasta ahí Y con este Con esta piedra Atrás también Pam, 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 pam No Pam, 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 pam Mmm No, por ahí no Eso no me gusta Por acá sería mejor Ahora sí Y ahora también Bien Ahí está Ahí está Perfecto Y le vamos a poner una pequeña fuente ahí atrás Como hice en otras ocasiones ¿Me gusta o no me gusta a mí esto? Mmm Mmm No está mal, eh No está nada mal Alrededor le voy a hacer unos cultivos Que me gusta a mí esa idea también Y aquí le vamos a hacer una pequeña fuente La cuestión es que la fuente no se salga Esa es la cuestión De cuestión Y para ello le hacemos un pequeño anillo así ¿Veis? Ahí está Perfecto Y el agua va a ir aquí Water ¿Dónde está? Water, my friend Water Ahí está el agua Y la ponemos aquí Hacemos pum Bueno, pum Y pum Ahí está Freak Fidicu Fidicu Se ha salido por aquí ¿Cómo? ¿Cómo se ha salido por aquí? Wait Excuse me Wait What? ¿Cómo te has salido tú por ahí? ¿Me está vacilando, hermano? ¿Este agua? ¿Cómo se ha salido este agua por ahí? O sea, porque ha querido, ¿no? En plan rebelde Ella es rebelde Ah, no, 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 no La he cagado yo, hermanos No, 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 está bien Está bien Se ha salido por rebelde Vale Lo tenemos Y aquí lo podemos tapar Sinceramente No es necesario que se vea Ahí está Fabuloso ¿Es bello o no es bello? Es bello Como la cara de un camello Igual Y de hecho alrededor Voy a hacer otra cosa Me he arrepentido Voy a hacer un pequeño foso Alrededor de la casa Eso es Ahí está Perfecto Con lo cual quito esto Bien No llega al frente Así que no hay problema todavía Ahí estamos Qué perfecto Qué perfection Madre mía Compañeros Ahí está Y aquí Y aquí Lo que podemos hacer Es si esta es la puerta No, en realidad Lo podemos cerrar aquí Ya está Vale Ahí Y ahí Perfecto Esto me gusta Ahora el suelo yo lo cambiaría No lo dejaría de tierra O de césped A pesar de que hay agua Pero hay que cambiarlo Por algo de piedra O algo así un poco más agradable De momento ahí tenemos agua de sobra Vale Vamos a ponerle algo con la piedra ahora ¿Veis lo que os digo? Cambiamos el suelo Por piedra Ahí está Ahí está Ahí Y ahora aprovechamos Para ponerle luces Pero primero El suelo Que como digo Lo podéis dejar de De césped si queréis Pero a mí no me gusta tanto como de piedra Que se vea más como preconstruido Digamos Ahí En cada esquina Una lámpara diferente Qué maravilloso Sí Me gusta Me gusta Es como una especie de casa-templo Está agradable Está agradable Vale Ahora alrededor Lo que quiero construir es Pastos Vamos a hacer aquí un puente así Que pase Ahí estamos Y que cruce los pastos Ahí está Y ahí está Ahí estamos Perfecto Vamos a decir que este es el paso ¿No? Para entrar Vamos a poner la puerta Por cierto Addoor Y vamos a ponerla desde dentro Como siempre Para que haya espacio Y quede así agradable Desde dentro queda mejor Porque queda cerrada así Y desde fuera Veis que hay el hueco Entonces queda como más No sé Me gusta más a mí Perfecto Esto suena Esto me gusta Vale Ahora necesito poner aquí Las plantas Que vamos a poner aquí Para eso Gras Gras del bueno Y vamos a ponerle Hasta ahí Hasta ahí Vale ¿Cuánto es? Esto es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vaya hombre Tenían que ser ocho Así que puedo hacer Que este sea parte de ello Vale Entonces Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahí está Un ocho por ocho Lo queremos par Para que Porque sí Para que quede agradable Ahí está Y ahora simplemente son dos por cada lado Así Y una de agua Y quedarán en el centro Otras cuatro Ahí va el agua Y aquí otras cuatro ¿Veis? Por eso quiero que sea par Para que quede parejo Para que quede agradable Water, my friend, ahora Water Aunque deberíamos haber colocado Otro lado quizás Primero Pero bueno Quiero ver como queda un lado Antes de colocar los dos Ahí está Ahora mi amiga ¿Dónde está? Aquí Mi amiga La palita esta Ahí está Y ahí está Agradable Como ello solo Eso es Ahí está Ahí está Perfecto Y ahora alrededor Le podemos colocar algo Para que no se vea tan Así como decimos siempre Digamos tan Tan así Tan natural Digamos Entonces aquí Lo que vamos a colocarle Es esto Ahí está De hecho de aquí también Ahí está Esto también está aquí Esto que llega al mismo nivel No Ahí Exacto Y de aquí Lo que hacemos es sacar ¿Veis? Así Un suelo digamos Para que acompañe A nuestros cultivos Que no se vea tan Natural como yo digo Vale Me gusta Esto lo vamos a completar Blanco Ahora sí ¿Veis? Ahora sí es un buen cultivo Ahora sí pinta bien Entonces ahora Lo que pillamos son Pues como siempre Nuestras ¿Ya he puesto todo? Espera Sí, ¿no? Sí Nuestras semillas Y empezamos a plantar Hacemos lo mismo Con mi zanahoria Cuidado con los conejos No se las coman Vale Y ahora buscamos Yo qué sé A patatas Mira que nunca planto patatas Y me gustan mucho Potatoes Potatoes Ahí está Potato Vale Potato Muy bien Pues ahí está Ya ha terminado Nuestro primer huerto A la derecha ¿Veis? Ahora voy a hacer lo mismo A la izquierda Entonces empezamos Con lo mismo Ahí está Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí está Y completaríamos La misma granja A este lado Muy bien Pues ahí está Terminada la granja A ambos lados ¿Veis? Paralela simétrica 8x8 Para que la entrada Sea espectacular Ahora vamos a construir Una entrada Un poco más agradable Porque necesitamos Aquí un escalón Para que esto Bueno, bueno, bueno Compañeros Que nadie se mueva ¿Qué haces aquí? Eso Fuera Lárgate No, 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 no No, 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 no Mira, te voy a presentar Una amiga Te voy a presentar No me pises la No me pises No me pises Lo bueno Es mi comida ¿De dónde salió este tío? Vale, perfecto Pues ahí está Ya tenemos la escalera creada Ya tenemos la entrada creada Ahora aquí En la entrada Veis que queda un cubo De hierba Vamos a taparlo Porque si no eso queda raro De hecho Acordaos de quitarle El de abajo también Para que no quede raro Como la hierba ahí abajo Y aquí aprovechamos Para poner una y dos luces Y aquí arriba Una y dos luces ¿Veis? Así la entrada ya queda Bastante señorial De hecho diría yo Pero vamos a ver Que todo el mundo Me va a pisar aquí Las hierbas ¿O qué? Todo el mundo Nadie respeta mis cultivos Ya solo nos queda Decorar lo que hay dentro De la casa Y ponerle cristaleras A esta Vamos a poner todas las cristaleras Como os he dicho antes Una casa cristalada Con lo cual vamos allá De hecho tengo que hacer Una casa solo de cristal Algún día Voy a hacer una casa Prácticamente solo de cristal Con una base quizá De hormigón Vale si fallo menos cristales Disaster que tal No se intenta fallar A lo mejor Solo el 30% O el 40% No el 90% Por favor Ahí está Ahí Y aquí otra cristalera Igual lo habéis adivinado Lo habéis adivinado Aquí si queréis juguetear Y vivís en un sitio Con buen Con buen No me lo puedo creer hermano No me lo puedo creer Vivís en un sitio Con un clima bueno Podéis no cerrarlo Y hacerle esto Mira Le hacéis así Como un marco de cristal Y dejáis el agua ahí Pero bueno Yo lo voy a cerrar Porque bueno Así soy yo No quiero que entren aquí murciélagos Y cosas raras Pero si vivís en un sitio tranquilo Y con buen clima Podéis hacerlo perfectamente Ahí está Completamos todos los ventanales Perfecto Uno tras otro Fantastic Y fantastic Vale Pues ahí está Lo tenemos completado Veis que casa cristalada Bonita Con todo luz Todo iluminación Todo hermoso Perfecto Ahora nada más entrar Lo que tenemos que hacer Es colocar la cama Empezamos a decorar el interior Y como siempre ya sabéis Que empezamos por el camastro Que es muy importante Le vamos a poner así Unos slabs de piedra Para taparlo un poquito Le vamos a poner aquí Una iluminación Porque se la merece ¿Por qué no? Y aquí le vamos a poner Un buen Chest Para Para guardar cositas Con una alfombra Porque no queremos despertarnos Con los pies fríos Y como aquí a veces hace frío Pues así ya lo has arreglado Nada más entrar a la derecha Tenemos una crafting table ¿Por qué? Porque nos la merecemos también Es algo que nos merecemos Mira ahí está La ponemos ahí ¡Bum! No la ponemos aquí De hecho ¡Ay! Que es de maderita Y queda bonita Y aquí lo que le vamos a poner Es el horno Porque también lo vamos a necesitar ¿Veis? Muy agradable ¿Aquí qué podéis poner? Pues le podéis poner un carpet Por ejemplo blanco Como si fuese una encimera ¿Veis? Ahí está También podéis usar nieve Pero yo usaría el carpet Porque la nieve se derrite Con la luz Perfecto Ahora necesitamos iluminación interior Con lo cual Lo que vamos a hacer Es lo de siempre Algo sencillito Poner el techo Aquí en las esquinas Uno Dos Tres Y cuatro Y con eso ya tenemos Iluminación interior Y aquí lo que podemos poner Pues es una Un sitio para sentarte Por ejemplo Y una librería Ya está Ahí lo tenéis Y ya así os queda mágico El sitio Mágico De hecho Si esto queréis ponerlo Un poco más arriba No podéis Ahí está bien Y aquí nos falta algo Que es un adorno Como siempre ponemos ¿Veis? Yo sé que os gustan los adornos Ahí está Con un cactus No hacen falta Ni pinturas Ni nada Porque ya tenemos Todas las ventanas Tenemos una iluminación increíble Una casa increíble Os podéis subir aquí Para ver que no hay creepers Ni nada fuera Y para ver quién está llamando Aquí tenéis vistas De vuestra propia fuente Vamos a verlo por fuera Tenéis todo lo que necesitáis Para poder sobrevivir Con una pedazo de granja Una entrada señorial Para presumir Una casa bastante decente Con su fuente bonita De adorno No sé Lo tenéis todo Y encima bajáis directamente A la playita A nadar Con la naturaleza Y los peces Pues nada Aquí está No me vuelvas a pisarlo Mira eh Pichas otra vez Pichas otra vez Pues ahí está chicos y chicas Ahí tenéis La casa De survival en minecraft Para que sobreviváis Vuestras primeras noches Y de hecho aquí podéis vivir Más Más noches que una Porque está bonita la casa Sinceramente Nos ha quedado bien Y como ha quedado bien Merece un like Y merece Que te suscribas Si eres nuevo O nueva Así que nada chicos y chicas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.